Bueno, con cuidado El niño está dormido Bien dormido está el bebé ¡Salud, Anita! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Cling! ¡Cling! De la luz usted no tiene Nosotros trabajamos de acuerdo a los juzgados Como son puros abogados políticos en la paga del juicio Si el juzgado ya se rompe nosotros no podemos evitar No es un juzgado No es un juzgado Pero en el área de jurídicos Por los abogados Y así que, pues sí Pero aparte de todo, toda la unach Cierra Porque los alumnos salen de vacaciones Y por los abogados y el juzgado Queda mucho El juzgado ¿Entonces cuándo cambiaron? La semana pasada ¿Cuáles? Regresamos al juzgado El juzgado El juzgado Así que, primeramente Dios, dependiendo como venga la situación ¡Gracias! ¡Gracias!